Bienvenidos a Presidencia al Día. Esta mañana la mandataria llegó hasta Pedro Aguirre Cerda para inaugurar la farmacia popular Doctor Juan Carlos Concha Gutiérrez, la cual beneficiará a 120.000 personas que vivan, trabajen o estudien en la comuna y que presenten una receta médica, sin importar su sistema de previsión. Aquí lo que estamos haciendo es cuidar la salud de la población, pero también cuidar el bolsillo. Y esas dos cosas se aprecian extraordinariamente. Porque la salud es un derecho para todos y todas y no puede ser que dependa de la capacidad de cada uno de arreglársela solito. Y en el Palacio de la Moneda, la Jefa de Estado se reunió con 19 de los 187 representantes de la Delegación Oficial para la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará en Cracovia, Polonia, entre el 26 y el 31 de julio. Si desea más información de las actividades de la Presidenta Bachelet, visite nuestro sitio web y contáctenos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por informarse con nosotros.